Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, hoy vamos a echar un gameplay al juego Dead or Alive 6, es un juego free to play, se me acaba de descargar una nueva actualización, es un juego al cual no he jugado nunca, y nada me gustaría verlo con vosotros a ver qué opináis de este juego, siempre que sale algún juego free to play pues ya sabéis que muchos de los personajes que salen pues luego, quieres activar la representación de esa, quieres comenzar el tutorial, nueva música del fondo desbloqueada, nueva música del fondo desbloqueada, vale, vamos a ver el modo historia, eso es, se ha pausado la grabación de la partida porque has entrado en una zona, en una escena bloqueada, vale chicos, pues vamos a verlo. No, no. No cambios Bueno para empezar los gráficos son impresionantes ahora me queda de apreciar a ver cómo son los escenarios vale no sé cuánto podremos jugar de este juego pero con la versión free to play luego lo miramos pero creo que tiene como 20 gigas si llega no creo que un juego solamente tenga 20 gigas me ha faltado tutorial con lo cual no sé cuáles son los comandos pero bueno vale vale se puede provocar vamos a ver lo que es eso de provocar P más Q vale especial acometida vale puñetazo patada derribo y llave puñetazo patada derribo y llave vale más o menos bueno por lo menos ya nos ha hecho perfect vale bueno 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 que mal que mal pero claro vale ahora ya me ha matado vamos a verlo otra vez vamos a verlo otra vez porque eso de provocar no me vale para nada me ha servido para que me diera una paliza la tía esta vamos a ver esto a ver el tutorial de luchador vamos a ver las defensas agachado no bloquea los golpes da un golpe medio para romper la defensa de un rival golpe medio no bloqueo a ver 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 Más golpes, golpe crítico, más golpes. Si, a ver, pero me está diciendo que tengo que hacer PP para abajo y Q. PP para abajo y Q. PP que es triángulo. ¡Ah! Bueno, ya hemos practicado un poco. Vamos a ver a esta tía a ver si la ganamos y continuamos un poco en el juego. No sé por qué me sale eso, luego lo tengo que mirar, se ha puesto la grabación. No sé si estoy grabando en la memoria de la PlayStation, no creo, no creo. Otra vez tengo que ver el episodio este entero. Bueno, no, no es muy largo chicos, no os preocupéis. ¡Excelente trabajo! ¡Oh, Miss Helena! ¿Hay algo que puedo hacer para ti? Tengo algo importante que necesito que te haga para mí. Pero, Mary Rose, primero necesito saber si lo puedes. ¡Fuego! ¡Hai! 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 ¡Si! ¡Hola! ala ahora que un poquito de práctica chicos es lo que me hacía falta madre ah bueno solamente no ha hecho falta un combate y si we need to make sure her power is not mis used can i entrust this to you i understand leave it to me oh guapísimo hemos descubierto nuevas misiones para hacer esto ya no hemos jugado que es el prólogo y vamos al capítulo 1 es necesaria una llave de desbloqueo de historia para jugar este episodio necesaria una llave de desbloqueo de historia aquí igual vamos al menú principal y le vamos a dar aquí opciones le vamos a dar aquí a sonido no sé si está en idioma español voces qué pena vengo a llevar a cabo el mantenimiento de este terminal es algo que pasa eh eh equipment failure what? i see analyzing no No. Completa misiones en el simulador de Doach y el sistema debería estabilizarse poco a poco. Recibirás una serie de recompensas en función de las estrellas. Recibirás una serie de recompensas en función de las estrellas. Recibirás una serie de recompensas en función de las estrellas. ¡Me! Recibirás una serie de recompensas en función de las estrellas. ¡Ejecuta un ataque al suelo! Bueno, esto no es lo único que nos ha faltado por hacer. topacio luchará otra vez la lista de misiones hay bastantes cosillas que se pueden hacer va a ser un juego free to play y vamos a ver este personaje y 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 Hoy es el día, te destruiré. Que me queda, superar la misión. Joder, que guapo, ¿no? No debe estar en un nivel muy fácil, porque me gustaría ver otro escenario distinto. Este mola, pero quiero ver más. Vale. Y bueno, aquí tenemos la última misión. La voy a hacer con vosotros y ya terminamos. Impresionante. Vale. 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 chicos lo vamos a dejar por aquí vamos a ver todas las recompensas que nos dan y ya lo dejamos por aquí aunque bueno a lo mejor no me dan más misiones porque me ha dejado una estrella sin conseguir aquí arriba mira todo esto todo esto ya se ha desbloqueado es que aquí me queda una vamos a hacerla para no para no dejar nada sin terminar vamos a ver como lo ha cogido del pelo es que estoy intentando no puedo bacha no puedo hace un ataque ahí hay o eso es una un ataque ya no se me va a quedar este colgando bueno da igual chicos pues nada la verdad es que este juego pinta muy bien tiene unos graficazos espectaculares y nada si os ha gustado darle al like y si no estáis suscritos a mi canal suscribiros y yo seguiré subiendo vídeos periódicamente nos vemos en la próxima un saludo hasta luego